Mi gusto por la fotografía es pura y exclusivamente hobby. Nace yo creo que desde muy chica, en mi familia a mi papá le gustaba la fotografía. De hecho hay muchísimas fotos en mi casa. Me gusta la espontaneidad dentro de la fotografía. La foto en el dique Cuesta del Viento fue un fin de semana. El que sale en la foto es mi sobrino, que le gusta practicar este deporte. Y bueno, fueron muchas fotos en este contexto de fin de semana en familia.